Gracias. Buenas tardes a todos. En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, agradezco al presidente de la Cámara, agradezco especialmente a la ministra, a todas las autoridades y miembros de la comisión de cada uno de los bloques. Me parece que es sumamente importante, como se dijo, poder reunirnos, más aún teniendo en cuenta el rol vital que tiene el Ministerio de Seguridad para todos los ciudadanos en este momento tan difícil y excepcional que atravesamos los argentinos como consecuencia de la pandemia. Más que nunca creo en este momento debemos hacer realidad el objetivo del preámbulo, el de promover el bienestar general, el de cuidar el bienestar general. Y el Ministerio de Seguridad es clave en esta tarea para concretar las políticas de prevención y mitigación del impacto del coronavirus en todo el territorio. El control y el cuidado de las fuerzas de seguridad, la asistencia, la ayuda, este trabajo en común que hay que hacer con todas las agencias del Estado y que están coordinadas por el Ministerio. Y todas las cuestiones vinculadas a la tarea de las fuerzas, me parece que es importante escuchar el rol de la Gendarmería, de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Prefectura Naval Argentina. Entonces, sin más, agradeciéndole a todos hechos estas consideraciones, creo conveniente que comencemos. Gracias, Álvaro.